En esta madrugada, amor de mis amores Vengo a cantar la pena, sabandereje Mientras la brisa trae, que la alba ya de flores De luz y de colores, neripi, ja, huay, puy, pe De luz y de colores, neripi, ja, huay, puy, pe También las abecilias, despiertan ya en la fronda Divierte la aurora y yo que va puraje Y tú tranquila duermes en tu lecho de rosa Ni en dicha amorosa, ni en dicha amorosa Ni en dicha amorosa, ni en dicha amorosa Por tus bellos ojos negros, suspira el pecho mío Y en su ansiedad te envía, que salva morando Amor de lo más puro, cariño el más intenso Que nadie en este mundo, regida y poniando Que nadie en este mundo, regida y poniando Lo mucho que te quiero, hoy vengo yo a decirte Escúchate lo mío que pesa por a mí No dejes vida mía, que amándote me muera Por eso te lo ruego, será el cubo mi sin mí Por eso te lo ruego, será el cubo mi sin mí